El Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo discípula y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, va. Y al otro le digo, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, Jesús se admiró y le dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención en este Evangelio la actitud de este hombre oficial romano. ¿Quién de nosotros no se hubiera sentido orgulloso y planificado de saber que Cristo me dice voy a tu casa, voy a visitar? En cambio este hombre con una humildad profunda le dice Señor, basta una palabra y yo sé que mi criado sanará. No te tomes toda esa molestia de ir hasta mi casa. Basta con que tú lo quieras y todo ello se hará. Qué lección tan grande cuando muchos de nosotros, para creer, queremos estar siempre teniendo visiones, teniendo apariciones especiales. Si no vemos luces, si no vemos cosas especiales, no creemos, entramos en dudas, entramos en angustias. Qué lejos estamos de este hombre que simplemente le basta, Señor, tu palabra y ello basta. Y el Señor se admira y sana y cura. Por eso que el Señor hoy nos enseña en este Evangelio a vivir felices de creer en Él. A vivir felices de que su palabra esté siempre dando su bendición y dando su sanación sobre cada uno de nosotros. Eso sí, no tengamos temor en presentarle como este hombre nuestras inquietudes. Señor, yo te suplico por mi Padre, por mi madre, por mis hijos, por aquellas personas que me rodean, que el Señor siempre estará presto. Que pases un día feliz en el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.